Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video con Doña Vicky. ¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy vamos a preparar unos... ¿Cómo se llama, Daniela? Nosotros decimos tallarín. Tallarín. Tallarín es con atún. Otros le dicen espaguetitos. Nosotros... Ya. Más que saben del asunto, pero nosotros decimos tallarín. Ya, tallarín es con atún. Y esto es muy fácil. Eso puede ser cualquiera. Entonces, ahorita empezamos. ¿Y los tallarines, Daniela? Pero ya vamos. Ahorita vamos a... Primeramente necesitamos una olla. Y la olla se encuentra arriba. Daniela, ¿cómo es grande? Es de acá. Ya. ¿Por qué no? Eso. Acá tenemos la olla. Aquí. Acá sigue los tallarines. El atún de su preferencia. Tenemos cebollita, tomate, ajitos y chuno o pasta de achiote. Ya. Y como no puede faltar la sal. Eso es ya el gusto de cada quien se... Y ahí tenemos sal. Y empezamos ahora. Aquí tenemos, miren, un poco de agua. Vamos a parar aquí. Listo. Y vamos a esperar para que empiece a hervir. En ollita de barro sale más rico. Si ustedes no tienen, pues tienen que hacer en las otras ollas. Así sea en la candela o en la cocina. Igual tiene un sabor diferente como cocinar en las ollas. Que comúnmente... Cada amistad se me da. Que comúnmente cocinar. Está bien, Daniela. Muy bien, Daniela. Esa expresión. Ya. Esperamos que llegue para poner los tallarines. Nosotros así preparamos. Acá están los tallarines, por cierto. ¿Listos? Bueno, lo hacen entero, pero a mí me gusta hacer así. Porque muy... Muy largos, no da en la boca. Ya, esperamos que se caliente el aceite. De ahí es muy fácil eso. Es fácil, fácil, fácil. Ya, esperamos un ratito. Ahora sí. Tenemos los tallarines y está el agua hirviendo, miren. Ahí vamos a poner. Lo vamos a poner así. ¡Ay! Ya puse un poco afuera de la olla. Eso. Benito, también vas a querer poner un poquito más. Claro. Ya. Listo. Ya. Acá tenemos sal. Yo le pongo un poquito de sal. Listo. Ya. Yo así preparo. Si es que recuerden que eso es al estilo de Doña Vicky. Por ahí estemos en la finca y entonces no tenemos tantas cosas para estar preparando. Y ahí sí dejamos que se cocine. Listo. Bueno, los tallarines ya están, miren, cocinados. ¿Cómo ver si los tallarines están cocinados? Tienen que masticar. No se arranca. Así. Y ya no tiene nada. Si no, tiene un blanquito por dentro. Y ya está listo. Vamos a sacar, a escurrir. Eso. Y mientras tanto, Daniela está picando la cebolla. A ver, a ver, a mover la colita. Bueno, Daniela está picando el tomate y yo ya estoy con el tallarín aquí, miren. Listísimo. Ya. Por favor, cierre la llave. No hay que desperdiciar el agua. Y yo voy a picar los ají. Y ya estamos listos para hacer el refrito. Chillo, chillo, chillo. Picar. Los ajos. En cuadritos lo voy a picar. Y recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Sí, no me van a decir, ay, Doña Vicky no se hace así. Hay muchas maneras de preparar. Puede ser para cocinar las, los tallarines, hacer todo el refrito y ponerle ahí una sola, como ustedes deseen. Entonces, pero yo los preparo así. Sí, eso. Eso es muy fácil. Ahí me dejan sus comentarios si ustedes han comido tallarines con atún. Yo sí que sí. Yo sé que sí lo han comido. Porque es una comida muy fácil y sencilla de preparar. Eso, vamos. Pica que pica la picadora. Eso. Así terminamos de picar. Luego para refreír. Bueno, estamos con todo listo. Esto picado. Daniela se fue a ver perejil. Porque al último vamos a poner perejil. Ya tenemos todo picado y vamos a refreír ahorita. Acá tenemos ya listo el sartén. Vamos a prender. Eso. Ponemos. ¿Por qué está sonando? La cocina de ustedes también así suena. Ponemos un poco de aceite. Listo. Tapamos. No se olviden tapar el aceite. Eso. Esperamos que se caliente un momentito. Bueno, vamos a poner la cebolla. Eso. Miren. Ahora sí a mover, a mover. No veo bonito. Eso. Dani, me pasas la sal. Ahí vamos a agregar el ajito. Vamos a cocinar por aquí. En la cocina mismo no salen porque el tiempo está medio. El tiempo está. Medio bravo. En ese tiempo. En todos los lugares creo que el tiempo está medio. Medio feo. Entonces nos podemos enfermar mojándonos por ahí. Eso. Vamos a ponerle refrito, pasta de achote o chuno. En este caso es chuno. Eso pinta bastante. Entonces necesitamos un poquito. A ver. Ponemos sal. No mucha sal porque el tallarín ya tiene sal. Listo. Ahí nomás. Ya. Miren. Ahí ponemos el tomate. O unas personas también pueden poner este. Salsa. O sea lo que deseen. O el tomate licuado. Ya. Pero yo lo hago así. Eso. Removemos y removemos. Hasta que se derrite el tomate. Me falta. Ya saben ustedes. El comino que no puede faltar. Eso. Cominito. Cominito. Listo. Y ahí sí esperamos que se derrita el tomate. Bueno. Ya está. Miren. Toda hora sí vamos a poner. Daniela ya está abierto los atunes. Vamos a poner. Los tallarines. Eso. Creo que no nos va a dar. Vamos a ponerlo poco a poco. Que no se nos llegue. Eso. ¿No? Miren. Que delicia. Madre mía. Ay. Creo que los tallarines están vivos. Daniela. ¿Qué ven? ¿Le escurriendo el aceite? Sí. Unos pueden hacer escurriendo el aceite del atún. Pongamos un poquito más. Si no, no nos va a dar. Eso. No vamos a poder mover. Pueden hacer unos escurriendo. ¿Dónde está Daniel? Escurriendo el aceite. Otros lo hacen así con todo. Porque si llega. Así llega. Miren. Si ven. Ya les puse un poco. Pero igual. Y entonces ahí. Ya tiene un poquito. Vamos a poner. Eso. Ya. Ay. Qué delicia. Qué delicia. Eso. Miren. ¿A quién se le antoja? Ahí me dejan sus comentarios. Ay. Madre bendita. Una falla. Técnica. Eso. Así la revolvemos bien. Y ya vamos a ver el resultado final. Ve. Eso. Bueno. Ya tenemos aquí. Miren. Vamos a servirnos. Ve. Pero qué delicia. Ay. Se me está caendo. Si se me cae. Discúlpenme. Ay. Así la voy a sacar. Ya. Ahí nomás. Acá tenemos perejil. Acá también pongamos esto. Listo. Y ahora sí. Mira. Se nos ha caído. Ahora sí. A probar, Daniela. A probar, a probar, a probar. A ver. Ah, miren. Ah, miren, Daniela. Es que yo vi en una peli. Más de chef. Entonces yo no voy a poder. A ver. A ver. Y ahí sí puedo. Miren. Yo que al estilo de Doña Vicky. Mmm. Es riquísisísimo. Buen mismo, buen mismo. Así es que ustedes también preparan lo al estilo de Doña Vicky. Y me cuentan cómo les salió. Es muy fácil y sencillo. Y recuerda que una vez al año, de repente, no hace daño. ¿No es cierto, Daniela? Ajá. Toma el atún. A ver. Mmm. Mmm. Ya no me salió vuelta. La envolvida. Está buen mismo. Eso, Daniela. No me voy a meter todo esto. Dani creo que... Bueno, nosotros nos despedimos y nos vamos a quedar comiendo. No nos van a acompañar hasta terminar. Nos vamos a demorar muchísimo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les guste. Compártan el video. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Mmm. ¡Gracias. Gracias por ver el video.